La siguiente canción, gente, es algo que hemos soltado hace poquito y necesitamos que se lo aprendan para cuando regresen los shows. Estos Dames y Caballeros es de la banda Ten Feet y se llama Super Stomper. El Santo De São Dí Enfin Arraste e mangar Recordar Dij La Trampe Arraste y moure Engfon unten Máerte Mmission Mónín Cú Set Dada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!